Adecuadamente, adecuadamente quiere decir que nos cobran la nariz y boca. No que dejemos la nariz descubierta o el su defecto, colocarlos en la cubamba. Recuerden que el uso adecuado del tapabocas es una de las cosas que nos va a proteger de adquirir el COVID-19. Recuerden que en este momento ya todos podemos salir y el autocuidado es de uno mismo. Ya no vamos a tener aislamiento, ya nos toca a cada uno con el distanciamiento social. Recuerden que es muy importante el distanciamiento social, ya que si alguna persona en el momento en que usted esté en la calle no tenga un tapabocas o que estornude, pues las partículas del virus le van a saber si lo pueden contagiar. Recuerden siempre el frecuente lavado de manos. Es ideal lavarse las manos, pero ustedes no duden un minutito y ya. No, deben de lavarnos las manos, las palmas de las manos, por encima, las uñas para poder protegernos del virus. Recuerden que si van a toser o a estornudar, lo hagan con el antebrazo. Si es que no tienen el tapabocas puesto, para así evitar el contagio. Recuerden cuando lleguen a sus casas los motorratones o la gente que está por fuera. Campaña pues contra el dengue y de la pandemia. Recuerden también, cuando salgan y compren alimentos, lavarlos. Antes de consumirlos y desinfectar todos los productos que estén a la casa. El COVID no se ha acabado. El COVID pasa en 25 años y Dios quiere hasta mediados del año que viene. Entonces todos tenemos que cuidarnos. Se cuida usted y cuida su familia. Recuerden, el tapabocas tiene cuerdas. Hemos caminado por las calles y hemos visto mucha gente que no está usando el tapabocas adecuadamente. Pues no, esto no se lo están colocando. Otro tema a la comunidad es el tema del dengue. Recuerden, eliminar los criaderos de zancudos. Recuerden que las llantas de los pasos han usado agua, que es un criadero de zancudos. El mozo que los pica y los produce el dengue. Recuerden cambiar el agua de los floreros diariamente y lavar las raíces de las matas. También, cuando estén almacenando agua, que es muy común el almacenamiento del agua, debe de ser con tapa. No puede ser al aire libre y debe de ser cambiado como mínimo cada ocho días y lavar las paredes del balde. Si tienen botellas, baldes o cualquier elemento en el patio donde puede hacer un acúmulo de agua, por favor, voltear los parros para evitar el criadero del zancudo. Recuerden también en las canaletas de las casas, ahí también se hace el criadero. En las bolsas, las bolsas de basura deben de estar cerradas para así poder evitar que se propague el mosquito. Ustedes ya saben que cuando estamos en tiempos de lluvia, es muy frecuente el dengue. Entonces, de ese también tenemos que cuidarnos porque ese también nos mata, igual que el virus.